Llegó la primavera en buena hora que hoy llueve porque es un alivio para los alérgicos porque eso va a descender el polvillo que está a full y a full con los pólenes que sabemos bien en esta etapa de los árboles, ya sabemos que la floración es importante y a partir de eso es que se manifiestan los pólenes y que esto al llegar a la mucosa fundamentalmente de los pacientes que sufren estas enfermedades alérgicas bueno, empiezan a manifestar distintos síntomas, ¿no? Esto, ¿qué trae al pareja? Los primeros síntomas con los cuales nos damos cuenta es que hay algo que no es normal. Y no es normal, por ejemplo, porque nosotros podemos todo el mundo reaccionar frente al polvillo, frente a elementos, por ejemplo, con los vientos. Un ejemplo práctico, los vientos que tenemos últimamente, ¿quién no emite un estornudo? Una tosecita, porque son mecanismos de defensa, que eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Que el estornudo es un mecanismo de defensa fundamentalmente cuando se introduce algo en la nariz que es ajeno y que el cuerpo tiende a expulsar. El tema es que los alérgicos no es un estornudo, es una salva, es decir, un montón de estornudos que el paciente se levanta, estornuda, estornuda, estornuda 15, 20, 30 veces lo compromete muchísimo su estado general porque está cansado, además la rinorrea, la agüita en la nariz, los mocos habitualmente, son mocos, pero nada más que acuosos como agüita, persistentes, molestos, se obstruye la nariz a la noche en general, no pueden dormir porque la obstrucción es tan importante que, bueno, en algún momento todo esto también se puede manifestar a nivel bronquial y favorecer a que aparezcan los síntomas de asma manifestándose, puede ser por una tos simple, seca, pero molesta, hasta la presencia de chillidos o silbidos en el pecho, sensación de falta de aire, bueno, todo esto lleva obviamente a que el paciente llegue a la consulta o muchas veces que se automedique. Hablando de esto hay muchos productos que se ofrecen, ¿no? En publicidades, en distintos medios y muchas veces lo más práctico para algunos es recurrir a automedicarse y no venir al médico, ¿no? Para detectar puntualmente cuál es el problema. Básicamente es eso, ¿no? Muchas veces se va esquivando de no llegar a la consulta y, bueno, van a la farmacia, por ahí se lo ofrece en la farmacia misma o muchas veces también por la publicidad que vos estás diciendo. Y el paciente, bueno, consume medicación que por ahí no sabe ni siquiera bien cuál es la dosis que es la aconsejable para cada patología, ni ni siquiera sabe cuáles son los medicamentos básicos que podemos tener según los síntomas, porque no todo se mejora con un antihistamínico, que muchas veces eso es lo que está indicado o sugerido por la publicidad. Entonces hay que evaluar bien y evaluar a qué está respondiendo el paciente y cuáles son los cuidados que debemos tener en esta época que son tan fundamentales.